Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente. Tuvimos la invitación del señor gobernador de la provincia de Misiones, Hugo Pazalacua, para el saludo oficial. Le hemos entregado un presente, algo que nos une a los paraguayos argentinos, algo que tiene que ver con la hierba mate, un matero, con un termo. Eso es algo que nos caracteriza a la región. Y por otro lado, también estamos agendando el diálogo, fue un saludo un poco corto, no hubo mucha oportunidad, pero el señor gobernador también está haciendo la tramitación pertinente porque queremos entrevistarnos por temas puntuales. Tenemos el tema de obras, nos interesa tanto al gobernador de Misiones como a los itapuenses, a nosotros, el puente con el Dorado con Mayor Otaño, que ya a fin de año se estaría licitando la ruta 14-18, hecho el proyecto de la exportación de granos, y ya tenemos el proyecto que estaba haciendo Yacyretá. Por otro lado, se impulsó mucho por la propiedad Yacyretá en su momento, el arquitecto Oscar Tomás, el puente entre Candelaria, Argentina, con Campichuelo, Camburetá, que mañana vamos también a tener la oportunidad de hacer la tramitación pertinente, el intendente de Camburetá va a estar con el gobernador, mañana en Itapú, el gobernador argentino. Y por otro lado, también a nosotros nos interesa el paso por el puente San Roque González, que queremos el lugar de control conjunto, las migraciones, aduanas, la policía, la armada paraguaya y también la prefectura argentina, que esté todo en un mismo lugar y se haga un solo trámite, eso va a facilitar y alguna vez poner en vigencia la tarjeta vecinal, por lo menos para... El control único. El control único, el centro de control integrado, el control único que se da en el ferrocarril. Por otro lado, lo más fácil es que el ferrocarril podamos extender el horario de servicio, que sea hasta las 12 de la noche por lo menos, con menor frecuencia, pero por lo menos hacer un servicio más continuado hasta las 12 de la noche, eso nos va a permitir aumentar muchísimo la posibilidad de paso de itapuenses y de argentinos o de gente de posada y de encarnación para beneficiar al turismo y al comercio. Eso todo lo hemos hablado con el gobernador y quedó en su mano la agenda de esa reunión. ¿Hay fecha para la reunión? No, no, eso él va a tener en el curso del día o en los días va a tener. ¿Ir a Buenos Aires? Ir a Buenos Aires. Por otro lado, el señor gobernador de la provincia de Misiones le pidió una audiencia con el presidente de la República. Yo ya le expresé ese pedido al señor presidente Don Horacio Cártez y está por... mañana seguramente agendaremos el día y ya vamos a irnos juntos también porque de la misma forma él le va a expresar lo que queremos hacer en conjunto y aquí en realidad se da el Mercosur que nosotros queremos. Gobernación de Itapúa. Haciendo un Itapúa diferente.